y hoy les voy a mostrar un truco con los dedos para divertir y sorprender a los amigos a los niños y a desconocidos primero pone sus manos así y luego doblas estos dedos así lo de las vuelta a la mano y tarán así se verán los dedos magia de dedos muy fácil tienes tus manos así con estos dedos así estos dos lograrás lentamente giras la mano y tarán magia con los dedos